Hola amigos, estamos en Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un guacamole con fruta, van a ver que fácil y que rico sale. Lo único que necesitamos son dos aguacates, que estén a punto, para saber si están a punto, le aplastan tantito así, si lo sienten aguadito, no que se le suma el dedo por completo, es que ya están. Unos totopos, con estos no los vamos a comer. Una cuarta parte de una jícama, la vamos a partir en cubitos pequeños. Dos cucharadas de granada, para los que no conocen la granada, es esta fruta y por dentro es así, lo que vamos a hacer es sacar estas semillitas rojas. Si no consideran granada donde están, le pueden poner un poco de ciruela, ciruela fresca picada. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra, un cuarto de cebolla morada, morada, porque tiene otro sabor, va a ir picada finamente. Media cucharadita de sal, un mango maduro, delicioso, un limón y un diente de ajo que también va a ir finamente picado. En seguida ya la jícama picadita, la vamos a colocar en un tazón junto con el mango y vamos a mezclar varios ingredientes en este momento. Le vamos a agregar el ajo, esto le va a dar un sabor muy rico, no le tengan miedo. También vamos a agregar la cebolla morada, que también ya la tenemos picada. El jugo de limones y vamos a sazonar con la sal y la pimienta, que estas van medidas así como dijimos, media cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta. Esparzanla bien para que no queden así como los grumos de la pimienta. Y mezclamos todo muy bien con una cuchara. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer como una especie de guacamolito con los aguacates. Lo mejor para los aguacates es partirlos hacia la mitad y lo cortamos en dos. Luego, con mucho cuidado, le dan un golpecito al cuchillo y giran ligeramente y ya se quedan con el huesito. Y lo que hacemos es sacar la pulpa y la vamos a colocar en un tazón. Aquí vamos a machacar ligeramente el aguacate, no que quede súper molido. Que quede como con trocitos. Por último, solo mezclamos el aguacate con la mezcla de jícama con mango. Y lo vamos a servir adornado con la granada y con unos totopos. Y este guacamole se sirve así, espolvoreado con la granada. Vamos a ver a qué no sabe. Si lo prueban, se van a llevar una agradable sorpresa. De verdad, el aguacate con el mango y la granada y la crunchy de la cebollita morada. Delicioso. Se los recomiendo. Esto es todo por hoy en Cocina el Natural. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!